Tú que estás al lado de tus padres, no nos olvidarás, avisarás cuántas cosas para nuestro poder aquí en esta tierra. Resolver cualquier inconveniente que sea tan difícil, que tan duras, no nos descuidarás. Siempre vamos a estar acordados, no nos vamos a ver nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias.